Pudiste hacerme feliz Y no quisiste Después de ser mi adorada Para mí no había más nada Y me dejaste muy triste Quise darte el corazón Y no me lo recibiste Tú no quisiste mi amor Pero ahí estaba Yo me crucé en tu camino Y no me diste cariño Cuando lo necesitaba Ahora ya me da lo mismo Que no me prometas nada Hoy que te hace falta mi querer Me vas a entender Que si me amabas Y si el orgullo no te dejó No quisiste mi amor Pero ahí estaba Ahora que me ves partir ¿Por qué te enfadas? Si ni un recuerdo te dejo Con mi tristeza me alejo Yo solo fui el que perdí Tú no estabas preparada Para el amor que te di Hoy que te hace falta mi querer 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 Yo solo fui el que te hace falta mi querer Yo solo fui el que te hace falta mi querer Yo solo fui el que te hace falta mi querer Yo solo fui el que te hace falta mi querer Yo solo fui el que te hace falta mi querer Yo solo fui el que te hace falta mi querer Yo solo fui el que te hace falta mi querer